Con Camacho, lo van a reconocer como presidente de la unidad de Cienfuegos, Orlando Félix, Arcea Martínez, gracias por estar aquí. Lo que uno descubre después es la cantidad de, porque como promotor cultural, como activista, como ensayista, teníamos información para saber que es el hombre que va a presentar el libro más importante en vísperas del 5 de septiembre. El levantamiento popular del 5 de septiembre de 1957 en la ciudad de Cienfuegos es un libro que ha escrito junto a Andrés García Suárez, que es un compañero de la historia del 5 de septiembre. Bueno, Andrés es un hombre que fue muy amigo de uno de los combatientes más importantes que a mí pertencía a Mojito 26 de julio. O sea, era el hombre que servió de testigo en la boda de los heredores Martínez y Andrés. Uno de los heredores 5 de septiembre de México, que había estado trabajando en la clandestina, vinculado a un mito de la presidencia cívica, porque trabajaba vinculado a un mito de la presidencia cívica, como cuando el tipo y pertenecía a ese grupo de empresas cívicas. Bueno, hoy la ando es máster en estudios históricos y antropología y tiempo correspondiente de la academia, lo que da seguridad en que tenemos aquí una investigación muy seria, que me imagino que ha tomado también base del libro de Jordina Leyva, donde se cuenta también en detalle la historia del 5 de septiembre. ¿Qué revelaciones tiene este libro? ¿Qué acercamientos hace un hombre que nació en la década?